Ya sabemos cómo se produce la dermatitis atópica, que chicos pueden tener este cuadro tan severo de la piel, que es la dermatitis atópica, eczema atópico o dermatitis alérgica. Ya sabemos que está inflamada la piel, esto tiene que ver mucho con la herencia, tiene que ver con los irritantes a los cuales están sometidos los chicos hoy en día y que culminan con zonas de la piel rojas que pican, que se inflaman y que pueden llegar a infectarse. La dermatitis atópica tiene distintas causas. Además, si atendemos a todas las causas que lo producen, podemos tratar a los chicos de mejor manera. Por ejemplo, está alterada la función de barrera. ¿Esto qué quiere decir? Que la piel de los chicos pierde mucho líquido. Entonces, basándonos en la alteración de la función de barrera, podemos saber que una de las mejores maneras de evitar que un chico comience con la dermatitis atópica es evitando que transpire. Entonces, hay un tratamiento preventivo que es el más efectivo. El tratamiento preventivo es el más inocuo, el que menor daño produce, el que es sin medicamentos y el más efectivo. Entonces, concentrémonos lo más posible en este tratamiento. Los chicos tienen que usar ropa holgada, clara y de algodón. Holgada para que la sudoración no quede pegada al cuerpo, clara para que no levante temperatura, sobre todo en los meses de verano, y de esta manera los chicos no transpiren más. Y de algodón, porque el algodón tiene la capacidad de absorber la transpiración y no provocar más transpiración de la que el chico tiene. El baño de los chicos con dermatitis atópica es un baño especial. El baño tiene que ser corto, hay que bañarlos con agua tibia y se puede hacer una solución de avena gruesa. ¿Cómo es esto? Si yo pongo dos cucharadas soperas de avena gruesa, avena de dietética, no la avena más fina, sino la avena gruesa, en una media, y con eso hago una especie de té en la bañadera, donde se va a bañar el bebé, esa avena libera unos aceites que suavizan e hidratan muy bien la piel del bebé. Es increíble el efecto que tiene la avena sobre la piel de los bebés. Entonces, de noche los bebés no deben dormir sobreabrigados, porque si están sobreabrigados, transpiran mucho, y si transpiran comienza el círculo vicioso de la picazón y el rascado. Otro punto importante en el tratamiento preventivo de la dermatitis atópica es que hay que secar por presión, es decir, presionar la toalla sobre el cuerpo y no friccionar, porque si uno fricciona, eso a la larga genera picazón y rascado y empezamos con el círculo vicioso. Una vez que lo secamos parcialmente por presión, que lo dejamos un poquito húmedo, si le ponemos una crema hidratante, dentro de los siguientes tres minutos, ese agua que quedó en la piel y la crema hidratante hidratan muy, pero muy bien la piel. Entonces es muy importante saber que esa hidratación que nosotros le estamos generando disminuye la incidencia de dermatitis atópica. Hay algunos chicos que tienen antecedentes familiares de alergias alimentarias o los papás ya saben que con determinados alimentos tienen un empeoramiento de la dermatitis atópica, entonces en esos chicos se puede hacer una dieta. La dieta no está recomendada para todos los chicos, porque un chico en crecimiento ya no le puede evitar alimentos como los cereales, alimentos como la leche, sin tener una clara justificación para suspender estos alimentos. Entonces, la dieta restrictiva es solamente para aquellos chicos que sabemos positivamente que no van a tener un cuadro de dermatitis a causa de estos alimentos. Con respecto a las alteraciones inmunológicas, ¿cómo podemos tratar a partir de las alteraciones inmunológicas? Hay cremas con la capacidad de modular la respuesta alérgica. Estas cremas que son el tacrolimus y el pymecrolimus son cremas que reducen la reacción inflamatoria del cuerpo y pueden prevenir un cuadro de dermatitis atópica. Y una vez que está, hace que la duración sea más corta. Estas cremas pueden picar mucho al principio, pueden arder cuando uno las pone, pero es importante saber que con el uso prolongado dejan de picar y dejan de arder. También se usan mucho los corticoides. Hay médicos que para la dermatitis atópica comienzan con corticoides muy fuertes, corticoides que se absorben por la piel, que generan problemas en otros lugares del organismo. Cuando yo veo un chico con una dermatitis atópica severa y que tengo que cortar el círculo de la picación de alguna manera, utilizo el corticoide más suave de todos, que es la hidrocortisona al 0,5%. Acordate de esto, pregúntale a tu pediatra si no puedes comenzar con un corticoide de baja potencia. Si con eso es suficiente, nos ahorramos de darle durante más tiempo un corticoide más potente. Hay quienes usan corticoides sistémicos para la dermatitis atópica, es decir, corticoides por boca. Por supuesto que la efectividad va a tener un comienzo de acción más rápido, va a mejorar mucho más rápido, pero en mi experiencia no es necesario dar un corticoide por boca, que tiene muchos efectos adversos. Y por último, lo mejor, lo último que se ha descubierto para el tratamiento de la dermatitis atópica, que son los probióticos. Me vas a ver muchas veces hablando de los probióticos. ¿Por qué? Porque los probióticos son sustancias naturales, son bacterias buenas que ingresan a nuestro organismo, que eliminan bacterias malas. En este caso yo te pongo una revista de las más importantes del mundo, de donde podés buscar información acerca de los probióticos como preventivo de dermatitis atópica. Hay un trabajo interesantísimo en el cual tratan a mujeres embarazadas que han tenido antecedentes de la dermatitis atópica severa, las tratan durante los últimos tres meses del embarazo con probióticos. Vos sabés que en el embarazo no se suelen dar medicamentos porque le pueden hacer mal al bebé. Bueno, los probióticos son inocuos. Tratan a las mamás durante los últimos tres meses del embarazo y eso es capaz de prevenir la dermatitis atópica en el bebé. Así que averigua sobre los probióticos porque son el futuro en el tratamiento de la dermatitis atópica. Y por último, hablamos de la desregulación psico-neuroendocrino inmuno, la desregulación en un eje, en un nuevo órgano, que es la unión del psiquismo, el aparato neurológico, los sistemas hormonales y las defensas. Si pensamos que el aparato psíquico tiene una relación muy importante con la piel y con las enfermedades de la piel, la psicoterapia puede llegar a mejorar, a disminuir las reincidencias, a disminuir las residivas. El chico puede entender qué cosas hacen que lo ponen tan mal que generen una recaída de su cuadro y de esa manera ir mejorándolo. Medicinas alternativas, homeopatía, reflexología, tienen también eficacia en la dermatitis atópica. Hay quienes discuten si el efecto de la homeopatía es a partir del efecto placebo o no. Podés buscar nuestro programa de efecto placebo para entender cómo funciona. Yo lo que digo es, medicina es lo que cura. Si la homeopatía cura a través del efecto placebo o cura por motivos propios, la verdad es que a mí no me importa. Yo trabajo con mi paciente, le doy lo que está demostrado que es más efectivo y lo derivo a un homeópata para que me ayude, para que juntos tratemos de prevenir que nuestro paciente tenga estas crisis tan seguidas, que las crisis sean más espaciadas en el tiempo y más leves. Con todas estas medidas que tenemos, podemos prevenir la aparición de la dermatitis atópica y si apareció, tenemos nuevas medidas para frenarla lo antes posible para mejorar la calidad de vida de nuestro paciente con dermatitis atópica. ¡Suscríbete al canal!